Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de PlayerUnknown's ¿Cómo se llama? Seguramente no estaréis escuchando una mierda mi voz porque se escucha el avión super fuerte Pero tranquilos que ahora cuando ya bajamos del avión ya se escuchará mejor Por cierto, ¿dónde podemos ir? Vale, vamos a pasar por Pochinski Podríamos saltar aquí Creo que esta es una muy buena zona Sí, sí, vamos a saltar justamente ahí, a ver Vale, ya, ahí está Ok, vamos a saltar justamente aquí abajo No, para el otro lado, para el otro lado, para allá Para allá, ahí está Uy, 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 se peta, se peta, madre mía El juego ha todo petado en realidad, eh, pero bueno Vale, esta especie de... Es que no sé ni cómo llamarlo, es como una especie de golfo Pero no es un golfo porque los golfos son más abiertos ¡Ah, es la ciudad de agua, tío! ¡Lol! Uy, esto es como mola, ¿no? Ojo Ojo, espérate, porque yo en la ciudad de agua Bueno, si está... No me acuerdo si está o no está, eh Pero tiene buena pinta, vale Nadie cae en la ciudad de agua, eh Y eso es algo... Vale, sí, 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 qué cojones Nadie va a caer Vale, vamos a... Uy, 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 uy Vale, espérate, espérate, espérate Me voy a meter aquí Chicos, hay... Hay gente que está pillando ya armas, eh Madre mía, madre mía Vale, vale, corre, 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 corre Hay peñita que ha caído aquí, eh Así que vamos a entrar en esta casa En esta casa espero que no... Venga nadie Y ahora vamos a ir... Ahora silencio, ¿por qué? Hay que escuchar A ver si abren la puerta o algo ¿Por qué no se pone la camiseta automáticamente? No entiendo yo eso muy bien ¿Esto qué es? Recoge el kit de primeros auxilios Interesante Uh, un chaleco de policía Vale Vale Asco Vale Oye, me gustaría pillar ya un arma Por si acaso me entran, ¿sabes? ¡Ustos, ustos, ustos! Naka 47, loco Pilla, 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 pilla Eso es Eso es, vale Recargamos esto ya Y tenemos un Naka, chicos Tenemos un Naka, mochilita No sé qué Pim, pam, pum Vale Vamos a cambiar esto a disparo automático Eso es, por si acaso entran Oye, pues la casa esta estaba bastante cheta ¡Hola! ¿Puedo pillar las dos? Vale, sí puedo pillar las dos Genial Estupendo, estupendo, estupendo Vamos a recargar esta también por si acaso ¿Han entrado? No, ¿verdad? Nada, nada Tío, esta casa es la hostia ¿Qué quieren que te diga, tío? Creo que ha sido la casa más chetada que he visto en mi vida Ya tenemos mochilas Vamos a subir arriba ¿Esto qué es? Recoger, no sé qué A ver Voy a abrir el inventario A ver qué tengo por aquí Cargador ampliado Vale, esto se lo puedo poner a este Esto nada Mira de punto rojo Vale, se la puedo poner A esta Que ahí nunca viene mal Y ya está Vale A ver la mira de punto rojo Que nunca la he probado ¡Uh! Esa mira mola, ¿eh? Se ha abierto la puerta Vale Ok, chicos Eh Voy a mirar aquí arriba Si hay algo más Vale Hay balas de esta Vamos a pillar las balitas Ahí está Balitas Y balitas Eso es Más balitas todavía Y más balitas Vale, realmente Esa mira es para El AK Pero Venga, va Se la voy a poner Se la voy a poner Que nunca le he puesto una mira así Una mira por dos Se supone que aleja mucho Mucho Por dos, ¿sabes? Tampoco aleja una barbaridad Vale No veo ni al Tato por aquí Sinceramente Me da bastante miedo Bajar Una pipilla aquí ¿Me puedo llevar la pipilla también? Nunca se sabe Cuando te puede hacer falta Ah, no No sé La llevo encima, ¿no? Vale, sí, sí Puedo llevar Claro, puedo llevar Tres armas Vale, cargamos la pipa esta Y vamos Bastante chetado Hombre Me gustaría llevar No sé si puedo llevar también Es que no sé si los pantalones Te dan protección y eso Espérate ¿Qué cojones? A ver, silencio, eh Cuidado Vale, a ver Es muy poco probable Que de repente Aparezca alguien aquí, ¿no? Vale, quedamos 73 con vida Vamos a mirar por aquí un poco Por la... Ostras Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Lo habéis visto igual que yo Vale Pues ese hombre Ese hombre Ese hombre Va a pillar Porque yo lo digo ¿Vale? Lo malo es que se ha metido Para dentro, ¿qué hacemos? Vamos a por él Es que sería un poco arriesgado, creo yo Vale, no veo a nadie realmente, eh Vale, vamos a intentar ir a por ese hombre, chicos Voy a intentar ir para casa Es un poco arriesgado, lo sé Pero... Hoy hemos venido Para jugar Cuidado, nos agachamos Ahora se supone Que estaba en esta casa Vale, silencio, eh No puedo subir Estupendo Y es Fíjate tú Que guay Vale, pero por aquí sí puedo Vale Está abierta la puerta Cuidado Nadie me está cochando Vale Sinceramente Estoy cagado, ¿vale? Estaba aquí, tío Pero... Ahora no está No está, tío Se la ha pirado Y no me he dado cuenta Bueno, a ver ¿Cuánto...? Ostras, estoy fuera del... Ostras, no Estoy fuera del límite, eh No puede ser lo que quise de aquí No me he fijado Claro, es que me he puesto ahí a... Tío, ¿cómo salgo de aquí, loco? Tengo que irme, chicos Tengo que irme Tengo que irme Pero vamos Voy a pillar estos pantalones Ya que estamos Tío, ¿cómo salgo de aquí, loco? Estoy escuchando algo Es un coche Vale, me la piro, me la piro, me la piro No sé si voy en dirección correcta Vale, sí, sí Voy en dirección correcta Chicos, tengo que correr, tío No sé cuánto tiempo falta Para que... Vale ¿Este coche se puede coger? Dime que sí, porfa No se puede, tío Chicos, es que llegamos ya a la zona O nos quitan vida, creo, eh O sea, nos empezamos a morir Si no estamos en la zona Bueno, tampoco estamos tan lejos, realmente Tío, pero me ha rayado mucho El hombre ese que hemos visto, ¿sabes? Y después ha desaparecido así De la nada Con la pistola corremos más, ¿no? No sé Vale Vamos a irnos a la zona blanquita A ver, realmente, no, realmente Si os fijáis aquí Hay un círculo azul que va Viniendo poco a poco Y ese es el círculo realmente que Que nos hace daño si nos traspasa Así que en realidad tenemos tiempo No nos estará siguiendo nadie, ¿verdad? No No son capaces de seguirme No veo a nadie de esta colina Y es extraño Vale, seguimos por aquí Y vamos dirección Vamos a ir a ese pueblecito Que seguramente haya alguien, ¿eh? No os extrañe Que haya alguien Tío, me gusta este juego en realidad Es guay, tío Es emocionante Vale, vamos a ir a este pueblecito Que está aquí al lado de... Ah, no, que esto... Madre mía, que vamos dirección Pochinki, ya está Siempre termino en Pochinki, tío No sé cómo lo hago No me he finido un pelo, tío Vale No sé si en este pueblo Habrá alguien, ¿vale? Pero Lo vamos a comprobar Ahora mismito, amigos De momento Las puertas están abiertas Cosa que me da Muy mal ruido Esta casa no está abierta Vamos a entrar Bueno, eso de que no está abierta Es un poco relativo Sí, sí Está topillado Aquí está topillado, hermanos Vamos a quedarnos aquí Un momentín A ver si vemos a alguien Desde aquí arriba Nah Ni el Tato, hermanos Ni el Tato Vámonos de aquí Vámonos de aquí Espero no encontrarme con nadie No, de hecho Sí me gustaría encontrarme con alguien Y reventarlo, la verdad Vale Vale, seguimos para allá Que es para donde está La línea blanca Que es para donde tenemos que llegar Claro, hay que llegar A línea blanca Antes de que La línea azul Llegue, ¿sabes? Si os fijáis La línea azul está viniendo poco a poco Y si la línea azul nos coge Pues nos mata Ojo que quedamos 49, ¿eh? Ojo, piojo Estamos animados por un sitio Que no me gusta nada, la verdad Uy, uy, uy Se escuchan bombas por ahí Uy, 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 uy Ah, claro Porque hay un De esos de bombas aquí al lado Vale Vamos, vamos, vamos Qué raro que no Que no vea yo a nadie, la verdad Pero bueno Estamos ya Que no quiero traer pochinki, tío Es que pochinki es la muerte, ¿sabes? No, mierda Estoy en una zona de bombas Ya está, tío Ha tomado por saco Estoy en zona de bombas, chicos Voy a meterme en una casa A ver si llego Corre, 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 corre Corre, 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 corre Me tengo que meter en una casa Tío, de verdad Qué mala suerte Me meto, me meto, me meto Rápido, me meto rápido Vale Estoy a salvo, hermanos Vale Ahora van a Caer muchas bombas Un cuarto de baño Qué guay Y me voy a centrar Intentar Ver a alguien Uy, uy, uy Vienen, eh Vienen, vienen, vienen He escuchado pasos, he escuchado pasos Silencio, 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 silencio Están cayendo las bombas Tienen que Me cago en mi vida 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 En mi estampa Y en todo lo que se menea Me cago Pero como sabía que estaba ahí dentro Tío Voy a llorar Ok, bros Ya estamos aquí otra vez Obviamente no se podía quedar ahí la cosa Y vamos a ver Qué hacemos ahora Siempre me ha gustado ir aquí Tío, me habría gustado ir aquí ¿Qué habrá, tío? En fin, pues eso Vale, venimos por aquí Vamos a Caer Aquí Bueno Que está en un sitio muy raro Si vamos a tirarnos por aquí ¿No? Al lado de Pochinki Como siempre Que siempre me tiro En Pochinki Tío, yo no sé Qué me pasa Pero bueno Va, me ha tirado aquí Mira, 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 mira Y... Ya Ahí está Se ha tirado aquí El Santi y la Madre Se ha tirado todo el mundo, chicos Sí, sí, se ha tirado todo el mundo, ¿eh? Madre mía Madre mía La parte anterior La verdad es que Ha sido un poco Me... Pero bueno Vamos a ver si en esta Lo arreglamos un poco Y conseguimos llegar Un poco más lejos Vale, está cayendo aquí Todo el mundo, chicos De verdad Pero todo el mundo, hermanos Madre mía 28.000 personas aquí, tío Esto no tiene mucho futuro Pues nada Si caen 28.000 personas aquí Me iré yo para allá No os preocupéis, hermanos De verdad No os preocupéis Que ya voy yo Para otro ladito Vale Esa casa es mía Madre mía 40.000 personas aquí, tío Esto es grande Baja Dani Baja ya Baja ya Baja ya Baja ya Chicos, esto no... Sinceramente No le veo mucho futurito A piña Venga, vamos A piñita Venga, venga A piñita Venga, amigo Que voy a ser yo El más inteligente Que voy a subir para arriba Y a pillar un arma, ¿sabes? Pues no No voy a pillar arma Porque no hay O sí O a lo mejor sí hay Me cago en tu vida, loco Venga Venga Madre mía Madre mía Que lo he matado Madre mía Que lo he matado Pero coja la escopeta Se carga esto ya Que viene, que viene Hola amigo Vale, vale Cuidado Va a entrar, va a entrar Se lo ha opinado Vale, vale Tranquilo, tranquilo Chicos, estoy tocadísimo Voy a cerrar la puerta Voy a echarme un poco Qué tensión En serio Vale, pillamos aquí los guantes Pillamos todo Este hombre que tenía Una mierda, ¿no? A ver Objetos de no sé quién Vale, unas botillas Que no me vienen mal Cinturón de herramientas Que ya tengo uno Vale Cuidado No sé para qué le dispara A ese hombre, tío ¿Esto qué es? Mochila, vale Mochilita Tío, es que estoy muy tocado Necesito Algo, ¿sabes? Para Estoy escuchando a alguien Os prometo Está aquí Está ahí, está ahí, está ahí Mira, mira, mira Vale, está muerto Está muerto No os rayéis Eso es Buenísima Vale, recargamos Es que lo estaba escuchando, tío Digo, es que me tengo que callar Vale Me ha tocado ya tres, ¿eh? Abrimos esto Dime que tenías Vale, unas gafitas de solas Y dos guapas Una pistolilla, oye Que no viene mal De verdad que no tienes balas Ah, claro No tienes balas de la pistola Porque creo que la he cogido yo A ver, dime que sí No, pues no tiene bala Porque es un poco retrasado Este hombre ¿Serán estas las balas? Lo son Lo son Vale Pero vamos Es que sigo súper tocado Y no tengo vendas Ni nada, tío Tico, necesito ir en busca De botiquín He matado ya tres O sea, impresionante Creo que ha sido la parte Que más gente he matado Vale A ver ¿Dónde está la...? Vale, estoy dentro de la línea Donde tengo que estar Genial Uh, va a ser la batalla En la base esa Vale Entonces, lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tío, dime que por aquí Hay benditas o algo Tío, una mochila Esta ya tengo Estos son bebidas Vale, vale Corte molotov No Esto no me sirve de mucho Amigos Empuñadura No sé qué Culata táctica Que esto... A ver Esto se lo puedo poner Vale, cargador rápido Ya me dirás Para que quiero yo Un cargador rápido En una pipa Pero bueno Algo es algo Oye Pues nada, chicos Al final creo que No habrán registrado Esta casa Como si la han registrado Al parecer Pero Bueno, ese cuartillo no A ver si en ese cuartillo Hay vendas o algo Aquí tiene toda la pinta De que no hay nada Vamos a mirar Vale, el cuartillo También la han mirado Ah, y pues Pues yo que sé Tío, vámonos Para allá Ostras, cuidado No, para allá No, que hay bombitas No tengo ganas De ser matado Por una bomba Vamos a ir Por la carretera Y a ver Tío, a ver Porque es que Tío, estoy tocadísimo Es que me dan un tirito Y adiós, ¿sabes? Otra, otra, otra Otra, otra Loco Madre mía Ah, esto Esto es el que tira algo, ¿no? Ostras Que estoy al lado Vale, chicos Vamos a ir a por el paquete ese Que suele traer cosas guay Y además que lo tengo al lado, tío Parece que me lo han tirado por mí Ahora, ahora es que claro Todo el mundo va a por el paquete este Entonces Nos vamos a matar Pero yo confío En que solamente yo haya visto el paquete ¿Sabes? Por favor Por favor Por favor Ostras Vale, tranquilo No veo nadie a mis alrededores El paquete viene aquí, ¿eh? Chicos, no hay nadie Me va a caer el paquete delante Tío, qué suerte Madre mía Es que Tío, cae ya De verdad No, no, no viene nadie No viene nadie Vale Hermanos Por ahí no viene nadie Así que me voy a poner aquí atrás A ver qué trae esto Paquete de ayuda Pero qué mierda es esta, loco Me cago en mi vida Y en todo Vale, vale, vale Vámonos ya de aquí Vámonos ya de aquí Vámonos ya de aquí Cierra Eso es Vale A ver Qué coño Ah, que es una scar Ah, no, no, no Es un francotirador Primera vez que tengo un francotirador, tío Como mola Vale, voy a poner aquí el cóctel No, no La verdad, nada de huevo mejor Vale, chicos Tengo un maldito Francotirador ¿Sé utilizar un francotirador? Pues la verdad es que no ¿Qué es esto, tío? Mira, te imaginas que llegas tú Al váter de tu casa Y te encuentras un Un de esto, tío Vale, no sé si este francotirador Es muy bueno o no Pero Lo único que sé Es que estas casas Están más registradas que todo Y yo necesito Botiquines Y vida Ojo Aquí murió alguien ¡Ostras! Ya está, tío AKM Pero no tienes balas, tío De la AKM Me cago en mi vida Sí, sí que tiene Tiene 25 Vale, pues ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho Vale, nos salimos de aquí He soltado Vale, he soltado la escopetilla Ahí está Y tengo 30 bolitas de esto Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Vale Al menos tenemos un cargador De este arma Chicos, ¿qué hacemos? A ver Estamos Estamos dentro De donde tenemos que estar ¡Mierda! Me cago en tu vida, loco Me cago en tu vida Pero ¿cuándo te has movido para allá, tío? Ay, chicos Pues nada Aquí lo vamos a dejar Ha sido un vídeo un poco fail De PlayerUnknown Pero está guay Porque esta segunda parte Mataba a personas al principio Y ha molado Por nada Like, favorito Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!